El papel de un padre es sostener a sus hijos hasta que tienen 18 años, hasta llegar a la edad de la madurez y construir una alta autovaloración en ellos. Alta autoestima. En mi opinión, esta es la clave de la paternidad. Nada es tan importante como crear en ellos alta autoestima. ¿Por qué? Porque si puede criar un hijo hasta los 18 años que se ame a sí mismo, se respete a sí mismo, que se acepte a sí mismo, que se considere un joven valioso, digno e importante, con confianza en sí mismo, responsable de sus actos y capaz de tomar decisiones, entonces no importa que le presente la vida en el futuro. Porque estará asentado sobre sólidos cimientos psicológicos y podrá abrirse camino y hacer una vida hermosa para él y para los que lo rodean. ¡Gracias!